buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu motor o la moto g8 power light para hacerlo hay que entrar en ajustes entrar en el apartado pantalla y aquí cuando entramos en avanzado tenemos en la pestaña tamaño de la fuente entramos aquí y ahora podemos cambiar la cambiar el tamaño para que sea más pequeño o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal